Sí, justamente buscamos que nuestros productos generen consumidores conscientes, pero más allá de eso también tenemos una causa social. Dentro de la línea que nosotros manejamos Natura, tenemos una línea específica que ayuda a trabajar esta causa social, que es Creer para Ver. Creer para Ver es una línea que apoya la educación. Y esto es en el área en donde, en cada uno de los mercados en los que se encuentra Natura, o sea, me refiero a que si este programa es a nivel global o solamente está aquí en México. No, aplica justamente para todos los países en los que está Natura, es una línea, cada uno de los países tiene algunos productos, unos similares, otros muy parecidos, pero la idea es que tengamos todos una línea de productos que apoyen a la educación. Ok, ¿y cuál ha sido la respuesta o lo que han logrado ustedes precisamente dentro de este programa? Bueno, hoy primero tenemos a casi el 20% de nuestras consultoras, de estas 160 mil, casi el 20% logran movilizar estos productos, pero más allá de eso y justo con la ayuda que ellas nos dan, porque es un programa súper lindo que se mantiene vivo justo gracias a las ganancias que estas consultoras nos ceden, porque es una línea de la cual nuestras consultoras no obtienen ganancia y Natura dona sus ganancias para mantener vivo este programa. Hoy podemos sentirnos orgullosos de estar en más de 120 escuelas en México y en más de 5 estados. Ok, y obviamente esto estimula a que las consultoras pues le echen más ganitas, ¿no? Claro, a ellas les encanta y sobre todo cuando ven los resultados, porque si bien te decía de creer para ver sale el dinero para ejecutar el programa, el programa que llevamos a cabo en el país y en general en todos los países en los que opera Natura se llama Comunidades de Aprendizaje. Es un programa que busca la transformación social justamente y que pues ahora con todo lo que estamos viviendo en todos los países en Latinoamérica, ayuda muchísimo a generar conciencia en la educación. ¿Y qué tanto piensan expanderse aquí en México? Mira, la verdad es que estamos buscando más que expandernos con el programa, estamos buscando alianzas, estamos buscando alianzas con gobierno, estamos buscando alianzas con asociaciones. La idea es que podamos hacer este programa, un programa vivo en cada uno de los estados y que si bien nosotros lo iniciamos no sea algo que se mantenga vivo solo por nosotros, sino por lo que podamos construir con los demás, una red de apoyo sumamente grande. Es una responsabilidad muy, muy grande la que tienen ustedes definitivamente, ¿no? Sí, definitivamente porque la verdad es que no buscamos generar becas, no buscamos generar o donar producto o donar cosas. Lo que estamos buscando con este programa, te decía, es un programa de transformación social que si bien inicia en la escuela, se expande hacia toda la comunidad porque nos apoyamos muchísimo con voluntarios, con papás, con maestros y ayudamos a involucrar a la comunidad en las decisiones que se toman dentro de la escuela. Y esto nos ha generado casos de éxito maravillosos en donde los niños, una de las actuaciones que se generan con este programa es tertulias literarias dialógicas, en donde con esto no buscamos solamente que los niños lean, sino que además de leer, cuestionen, se cuestionen, cuestionen la sociedad. Como establecer ya una forma de pensamiento que ellos puedan resolver o preguntar, cuestionarse, ¿no? Exacto. Que eso está muy bien porque últimamente ya todos los niños ya, o sea, para que se despeguen de una tablet o de un celular están bastante difíciles. Y esto genera, lógicamente, pues una severa dependencia, ¿no? Que a la larga lo que va a hacer es que no puedan reaccionar ante problemas que seguramente tú tuviste cuando estabas niña y que tuviste que resolver como en los tiempos de la prehistoria, en los cuales yo fui niño también. Sí, eso sí. Entonces. Pero bueno, pues sí, la educación se va transformando, el mundo va cambiando, vamos generando muchas tecnologías y hoy justamente lo que necesitamos, estos que ya estamos dentro de la prehistoria y que necesitamos niños pensantes, niños que cuestionen, niños que razonen mucho más porque son ellos los que van a construir el futuro de este país. Y qué mejor que sea a través de la belleza, yo creo que es el sentirte bien, el estar bien, el estar bien. Bien estar bien. Bien estar bien. Ay, por ahí va, ¿no? Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ya me lo voy aprendiendo. Bueno, es eso, de una forma de afuera hacia adentro poder hacerlo y de esto a través de este, de involucrarte en estos programas que también me parecen muy interesantes. Hacen mucho, sobre todo en el momento que estamos viviendo aquí en nuestro país, ¿no? Que requiere la gente como de esta unidad de sentirse identificado con la causa de su propia empresa. Creo que es algo, un factor muy importante porque de ahí surge la, 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 el serle fiel, ¿no? O sea, y cuidar todos estos detalles que seguramente se ven, incluso en los regalos que nos hicieron llegar para que ustedes, tenemos cinco kits que Natura nos está, bueno, a ustedes, le está haciendo llegar. Los cuales que son, yo creo que más bien las, las que van a salir rayadas son las niñas. O sea, porque lo veo muy, es un cuaderno, un paraguas que sí, la mamá se puede aplicar. Yo veo que generalmente se llevan el negro, pues no, llévense el amarillo porque este no se les va a perder. Y trae varios detalles que yo creo que les va a encantar. Esto es con, si tenemos cinco, para que nos escriban y nos digan qué producto de Natura les gusta más. O sea, o cuál les gustaría conocer, que también se vale, ¿no? Entonces, para que ustedes empiecen a considerar que el hecho de bañarse, el simple hecho de bañarse también es un acto de conciencia para cuidar. Ah, yo tengo este llavero. Ah, ¿ves? Este, y lo tengo por el color precisamente. Ah, muy bueno. Porque dije, no, bueno, ¿sabes cuánto he perdido con todo y las llaves? Bueno, no sabes. Pero ya muchas cosas, menos la dignidad, afortunadamente. Gracias a ustedes. Eso, ahí sigue. Bueno, entonces, para que nos escriban, ya saben, en ro-la buena vida, para que ustedes puedan llevarse estos cinco kits que traen esto que les acabo de mostrar. Perfecto. ¿Sí lo vieron? Y si no, este, va de nuevo. Bueno, entonces. Estas acciones también se ven reflejadas en estas propuestas. Estas, todo este papel, en todo este, o sea, no hay un producto de natura que no tenga esta filosofía. Sí, en general lo que buscamos es eso. Si hoy somos una de las compañías más sustentables del mundo, justo nuestros productos, nuestra red de negocios, nuestro esquema de relacionamiento debe de buscar tener esta esencia de ser sustentable. O sea, es como esa leyenda de que dime con quién andas y te diré quién eres. Así es. Pero, ahora bien, ¿cuál es el próximo compromiso para este trabajo que estás haciendo que se me hace bastante loable, el de la sustentabilidad, mantenerlo? Mira, el de la sustentabilidad, pues mantenerlo sería realmente convertirnos en un referente de la sustentabilidad en México, no solamente de la venta directa, sino en general, y estaremos generando algunas acciones durante el año para hacerlo, el que todas nuestras consultoras y todas nuestras vendedoras puedan llevar a nuestros clientes a generar un consumo consciente, no solamente con la causa social, que es creer para ver, sino en general con todos nuestros productos. Cuando hablamos de jabones, de fórmulas vegetalizadas que no usan grasa animal, cuando sabemos que no hacemos pruebas en animales, la verdad es que cuando todas nuestras consultoras pueden tocar por lo menos a una, a un cliente, y le pueden explicar todo esto, pues ya somos más de 160 mil personas conscientes generando un consumo consciente. Que de hecho, que a lo mejor a la primera ni te dejan, digo, si tú te avientas todo este choroba para que yo te compre un jamón, me dio rudo, pero este, pero más bien primero averiguas, usas el producto y empiezas a sentir esas diferencias que ya cuando, o sea, usas, dejas de usar y usas otro producto, te das cuenta entonces cuál es el fundamento que está reflejado en esa forma, en, 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 es tangible, vamos. Claro que sí, porque la calidad es la calidad, o sea, de verdad es que tú agarras un producto, vamos a hablar de un jabón, que viene de fórmulas vegetalizadas, que no usas grasa animal. Sí, o sea, qué bueno. Lo tocas en tu piel, te lo pones, y yo ni siquiera tengo que contarte que usamos fórmulas vegetalizadas. Tú lo usas, lo disfrutas, pero a lo mejor cuando una consultora te explica que lo sientes así justo, porque no tiene grasa animal, porque no tenemos tanto, buscamos esta hidratación sin hacer daño a los animales, pues entonces tú vas a generar un beneficio mucho más consciente de solamente la satisfacción de usar un producto delicioso. Pues sí, y la verdad es que es, es que sí tienen cosas muy, muy atractivas para que ustedes lo estén usando. Métanse, o sea, el catálogo es en... La revista la vas a poder encontrar en www.natura.com.mx, y bueno, tenemos 160 mil consultoras a su disposición en el país, por todo el país. Si ustedes no tienen una cerca, entran ahí, necesito una consultora y buscamos asignarles una para que puedan tener todos estos productos deliciosos, y además creer para ver que sigan apoyando la educación en México. Perfecto. Oye, pero ¿de qué forma pueden apoyar? Aparte de comprar el producto, ¿hay alguna forma? ¿No se pueden hacer donaciones? Donaciones tal cual no, la verdad es que lo hacemos a través de los productos y de todos los productos, las ganancias de Natura y de nuestras consultoras van destinadas al programa. ¿Qué porcentaje es? El total de las ganancias, que es cercano a un 50%, por así decirlo, nosotros tenemos que pagar el producto a nuestro proveedor, al que lo generó, y las ganancias de nuestra consultora, que es el 30% de sus ganancias, y las ganancias de Natura se destinan al programa. Ah, perfecto. Pues ahí está. Oye, pues ha sido un gusto que hayas venido aquí a la Buena Vida. Gracias a ti por recibirnos. Y este, y por hacer una labor que ojalá y otras, yo sé que muchas empresas están ya poniéndose las pilas, pero tenemos que apurarnos porque si no ya los hijos de los hijos ya no van a ver el planeta, o sea, entonces no dejemos que el señor del pelo naranja vaya en contra de todas estas acciones de proteger lo que es la ecología, de proteger, hacer que los medios y que las propias cosas sean sustentables. Porque incluso aquí en México hemos visto en otros casos que también hay un resurgimiento cuando en una comunidad se les ayuda, cuando se devuelve a esa zona el que vuelva a estar verde para que florezca lo que en ese momento están comercializando. Entonces vamos a hacerlo y qué mejor de una forma tan agradable como de oler bonito, porque si eso se trata. Pues estuvo con nosotros la directora de Sustentabilidad, Griselda Ramos. Así es. Y pues seguimos aquí en La Buena Vida. No se vayan. Gracias. 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 Cristina Rey. Muy bien. Muchas gracias. Oye, y nada, pues que ahora nos traes un nuevo tema. Sí, sí. Bueno, pues tenía un poco de ganas de hablar de la tecnología que hay detrás de los tratamientos cosméticos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues muchas veces yo creo que el público, los clientes, bueno, las personas que consumen estos productos. Que somos todos. O sea, ya ahorita ya somos todos. A veces no hay una comprensión de por qué pagar más por un producto, ¿no? Claro, mira, te regalo uno. Ay, gracias. Es de Natura. Son muy chulas. Ahí está. Y sobre todo cuando no traes, bueno, es cuando más nos aprecias. A ver, pero entonces me estás comentando. No, bueno, o sea, como un poco, un poco explicar, ¿no? Porque cuál es el valor detrás de algunos productos, ¿no? Sí. Qué es lo que está sucediendo y cuáles son las tecnologías detrás de los, pues de los mejores productos que hay en el mercado, ¿no? Que seguramente ya los has probado. Sí, he probado todos. Sí, de repente se convierten las editoras de belleza en conejillo de indias, ¿no? Cañón. Cañón. Y está difícil porque a veces te toca alguno que dices... Ay, sí, es horrible. Y que te lo, bueno, te dicen que con eso, bueno, te queda como pompa de bebé, ¿no? O sea, sí, pero no... Que aguas, o sea, también no... No te puedes estar echando todo porque no todo es para tu tipo de piel. Claro. No siempre necesitas... Oye, que ese es un tema, ¿eh? Para la próxima estaría padre platicar sobre cómo identificas tú como usuario, como mujer, este... Si un producto te está cayendo bien o no. Claro. O cómo identificar, porque luego, por ejemplo, yo tengo amigas que guardan las cremas, bueno... ¡Años! ¡Ah, sí! Y se la siguen poniendo y resulta que, pues, a lo mejor ya no son las... ¿Cómo identificarlo? Porque como usuarios es muy importante. Pero bueno, volvamos a este tema. Bueno, entonces... Este... Este... Sí, yo así... El avión... El avión... ¡Qué horror es! Pues sí... Bueno, un poco lo que les quería decir es que hay... existen, por supuesto, millones de marcas allá afuera y que... O también remedios naturales, ¿no? Las mascarillas, etcétera, etcétera. Que la de huevo, póntela, ¿no? Que la de aguacate. Sí, la de aguacate. Yo sí me llegué a poner algunas mascarillas así y... No funcioné yo, pero este... Pero ya sí. Que sí el aceite de oliva, que es magnífico también, ¿no? El de coco, ¿eh? El de coco. También es muy bueno, un tip. Pero creo que... Después del baño. Claro. Te embarras. Te embarras. Te vayas. Te quieres un abrazo y sales disparado, has hecho. Pero pues bueno, ¿cuál es...? Te... Te resbarras. Basta. Basta, basta, Roberto. Este... Pero realmente como que, ¿cuál es... cuál es la diferencia real de ponerte un... un tratamiento casero? Claro. O una crema que no tiene tanta tecnología atrás, ¿no? Y es precisamente eso. Claro. Es la tecnología, es la manera de extraer los ingredientes y la manera también a veces de fraccionarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, una mascarilla de aguacate, ¿no? Puede tener muchas vitaminas, puede tener como muchos agentes hidratantes también. Claro. Pero pues están en sus moléculotas grandotas, ¿no? Y no entran a la célula. Y no entran a la célula. Ok. Entonces... Entonces... Es una lógica de grande chiquito. O sea... Y que además probablemente tenga un compuesto que es muy bueno para la piel, pero que en todo el aguacate está disperso y que va a... que no tiene la concentración, ¿no? Que va a tener una crema. Que esa es la diferencia también de los precios, ¿no? Exacto. Entre lo que vale... Bueno, el nombre de la marca. Sí. Y aparte... Bueno, me compro este porque este también trae la coenzima Q10, por ejemplo, ¿no? Sí. Y resulta que, bueno, por allá nada más pasa un suplido. Sí, que te puede pasar como con la mascarilla de aguacate. Claro. Ya me agarré el aguacate de ejemplo, pero te puede suceder lo mismo, ¿no? Sí. Que a lo mejor tiene un efecto inmediato, tiene un efecto emoliente, puede tener un efecto en el momento que dices, híjole, tengo la piel suave, etcétera, pero no hay una verdadera penetración y no hay una tecnología detrás para poder, este, para que todos estos activos realmente trabajen como deben de trabajar adentro, ¿no? Claro. Ok. Entonces, bueno, yo separé un poco como cuatro de las cosas que hacen la mayoría de los grandes laboratorios, que no son cosas necesariamente nuevas, pero es donde más ponen, donde más invierten en, ¿cómo se dice? Tanto tiempo como recursos, ¿no? Sí. En donde más invierten para investigar, ¿no? Hay marcas que necesitaron mucho para poder lanzar un producto, pero resulta que tiene una investigación detrás de 20 años, de 15, de 10 años, ¿no? Sí. Entonces... Eso es lo que pagas, ¿no? Claro, claro. Sí. Tienes que pagar a todos los investigadores que precisamente hicieron la cremita. Sí, por ejemplo, una de mis favoritas es Natura Viseo, me fascina como marca y creo que es este... Es una marca española que ustedes seguramente conocen en las departamentales. ¡Tin! ¡Tin! El bonito comercial, gracias. No, pero bueno, por ejemplo, es una de estas marcas que no está constantemente lanzando productos, o sea, hay veces que se tarda bastante, bastante tiempo, a lo mejor hace un buen lanzamiento al año, pero que ese lanzamiento viene de 10 años de investigación. Claro. ¿No? Entonces, bueno, yo sé que tenemos como... A ver, no, tú dime, vamos, vamos a echarle, a ver. Poquito tiempo. Esos son los tips de, precisamente, de Cristina Rey, editora de belleza. A ver, ¿cuáles son los... lo que sí puedes comprar? Va. Pues, más allá de lo que sí puedes comprar. Lo que debes. Este, yo quería hablarles como de los cuatro... de estas cuatro como grandes ingredientes donde hay más, pues, más inversión en la tecnología, ¿no? ¿Perdón? 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 Ok, bueno. Ah, ok. Si quieres, yo se los voy diciendo. Sí. ¿Uno así? Sí. Bien. Ahí está Naturavisee, exactamente. Ah, bueno, sí, ahí está Naturavisee. Eh... Bueno, todo... Diamond. Esa línea es muy buena. Es buenísima. Es, yo creo que de los... de los mejores productos que tiene... que tiene Naturavisee. Este... este... este producto me fascina porque tiene... o sea, aparte que tardaron años en investigar y todo, eh... tiene... actúa sobre los biomarcadores de la edad, ¿no? Entonces, hicieron como... no es nada más como, ah, esta es una crema de vitaminas y esto y el otro, sino realmente eh... empezaron a... o sea, la investigación está detrás de cómo atacar cada una de las eh... de las causas de envejecimiento, ¿no? Entonces, una de las que... que trata es la de células madre, que aumenta y preserva las células madre de la... de nuestra piel, eh... controla el envejecimiento celular también, reduciendo como las proteínas que... que deterioran las células. Sí. Este... protege también los telómeros y este... y te... pues va contra el daño oxidativo, ¿no? Que los telómeros es muy importante, déjenme decirles, por ahí hay un libro que... bueno, ahorita estamos viendo en la imagen de otra marca que es Kiehl's, pero eh... los telómeros... es precisamente son los... los cromosomas que son las terminaciones, que entre más largas estén, eso significa que las... las... la... la salud de las células es mucho más y obviamente nos podemos mantener jóvenes. O con mejor apariencia. Bueno. Entonces se van acortando y entonces empieza a degenerarse ya el organismo. Claro. De hecho, yo este... las... bueno, las fotos las puse en orden, están en uno, dos, tres. A ver, bueno, pero ahorita estamos viendo varias. Sí. No te preocupes. Entonces, este... empiezan por el... su nombre empieza por el número. Ahorita estamos viendo... lo que ustedes están viendo son una... son las marcas precisamente que Cristina Rey seleccionó, que van del Dior, que va Dior, va Kiehl's, también tenemos otras de Orlan, que van distinguiéndose de diferente... ¿Cuál sería la diferencia entre estos? O sea, si tú... el factor que determina... Es que ahí te va. Por eso yo las dividí de acuerdo con... a ver... Como con el énfasis de... de cómo se dice... de... De que son tratamientos antiedad. Digo, a todo mundo lo que les interesa es precisamente tener una piel que se vea joven. Sí. O sea, las dividí por tipo de ingredientes donde las marcas están poniendo énfasis en su investigación. Claro. Y en... en desarrollar tecnologías para que estos productos sean más asimilables para la piel. Y que además, obviamente, están patentadas y que hace la diferencia con las otras marcas. Ajá. Entonces, uno de los... de estos cuatro pilares donde... donde las marcas invierten... pues varios... bastantes recursos, el primero sería como las vitaminas y los antioxidantes. Claro. Entonces... Y fíjate que esto tiene que ver un poquito con... eh... las nuevas teorías de la... que... cuando lo dijo Barry Sears, un investigador americano sobre la inflamación. Él decía que, bueno, que nos enfermábamos o más bien que la gente envejecía porque se inflamaban las células. Todo el mundo se reía de él, obviamente. Sí. Él empezó con esta teoría y obviamente... y la respuesta fue que empezaron a investigar y resulta que sí. Ahora ya hay cosméticos o hay tratamientos cosméticos que lo que hacen es reducir la inflamación para... porque es un efecto de la... del proceso oxidativo. Ajá. Que se da precisamente porque no existen las suficientes vitaminas antioxidantes en el cuerpo para poder contrarrestar esa acción de inflamación. Exacto. Entonces, estamos toda la vida inflamados. Entonces, como ustedes comprenderán, pues nos hacemos más viejos. Sí. Más viejos, ¿no? Sí, pues sí. Y inflamados. Claro. O sea, me refiero a las células. Y esto genera que el organismo se comprometa también después en salud. Exacto. Sí. Porque, bueno, escuchamos hablar mucho de los antioxidantes, pero al final pues que son, ¿no? Y lo que sucede, como bien lo dices, pues sí, como causa... como consecuencia viene una inflamación de las células, pero pues hay que recordar que al final estamos compuestos de células y de moléculas, ¿no? Claro. Claro. Entonces, ¿qué sucede con el estrés, con la contaminación, con los rayos UV, con los rayos de las... incluso de los aparatos eléctricos? No, de hecho con la luz, el simple hecho del celular que alguna vez... Claro. Ya ven que a veces decían, no, es que no lo uses porque te causa cáncer. O sea, no están tan lejos de eso si el organismo no está teniendo los nutrientes adecuados. Y sobre todo la piel no tiene esta característica, o sea, no le estás dando. O sea, si no se lo das por dentro, endógeno, o sea, a través de los alimentos. Ajá. Si no se lo das por una crema o un tratamiento, pues entonces, ¿qué pasa? Exacto. Pues obviamente surgen las arrugas y un efecto primario es la deshidratación. También, exacto. Y después los surcos que, bueno, se van haciendo y luego ya... Que para eso... Al rato nos van a ver así. O me van a ver así. Es una maravilla, te quita estos este... Ya, por favor. Las arrugas de títer, ¿no? Unos tres litros para ver la neve. Pero pues bueno, volviendo un poquito a los antioxidantes, lo que te decía es que... Estaba precisamente el de Kiehl's que acaba de lanzar, ¿no? Exacto. Uno con un extracto de vitamina C. De vitamina C. Que es una maravilla. Se lo recomiendo, la vitamina C es maravillosa. Es muy, muy maravillosa. Y lo que tiene este de Kiehl's en específico es que tiene una concentración de vitamina C bastante alta. Y viene acompañado de ácido hialurónico. Entonces, estos dos juntos son maravillosos. Porque por una parte tienes el efecto antioxidante de la vitamina C a la máxima potencia, como te lo está dando este producto. Y por otro lado, tienes un ácido hialurónico fraccionado que es capaz de entrar a capas muchísimo más profundas de la piel. Que bueno, el ácido hialurónico ya se puso un boom boom hace algunos años. Y todo el mundo decía, no, pues que tiene ácido hialurónico. Sí, pero no saben cuáles son las fracciones en este caso y cómo puede entrar. Sí, ahí hay que poner mucha atención porque si vienen moléculas de ácido hialurónico, pues... Pues qué padre, pero... El chiste es cómo... Te van a medio hidratar. Cuál es el vehículo que permite que entre, que realmente sus beneficios. Porque ustedes deben saber que el ácido hialurónico tiene la cualidad de que captura la hidratación de... Es como una esponja. Es como una esponja, ¿no? Creo que es el mil por ciento de lo que pesa, que puede incluso... Que puede cargar el agua. Y eso es lo que luego se ponen aquí nuestras amigas, las estrellas de la... Además, nosotros lo tenemos y lo vamos perdiendo con la edad. Vamos perdiendo esta capacidad de tener nuestro propio ácido hialurónico, que es precisamente esta molécula que nos mantiene la hidratación y que por esto vino el boom de las cremas con ácido hialurónico que te regresan este activo, ¿no? Claro. Pero lo maravilloso vino después y eso es en lo que hay que fijarse, ¿no? Hay que fijarse que tenga ya ácido hialurónico fraccionado o que diga que tiene ácido hialurónico de bajo peso molecular. Y eso lo que significa es que va a penetrar realmente en la piel y va a llegar a los lugares donde hace falta la hidratación y donde tiene que rellenar y expandir la piel, ¿no? Y esto te ayuda a que vuelvas a estar como cachetoncita como yo. Bueno, no. Y definitivamente sí es mejor que ustedes empiecen a usar un tratamiento de este tipo, y que tenga el respaldo de una marca. Porque muchas veces uno dice, bueno, nada más es la marca, no. Tiene una razón de ser definitivamente de que ustedes utilicen productos y recurren a ellos antes de hacerse cosas en la cara que ya sean, bueno, que ya sean técnicas invasivas. Sí. Porque entonces lo que va pasando es que sí se crea una cierta adicción. Y como ustedes han visto, de repente ya se les ve la cabeza de Kabashvack. O sea, porque ya hay tantas cosas que se han hecho y hasta se les va de lado. O sea, no es una mentira lo que estoy diciendo. Entonces, si empiezan con esos tipos de tratamientos, lo mejor es la mesura. Sí. Porque si no, híjole, empiezan ustedes mal. Bueno, que de hecho lo dicen los científicos de Bioderm cuando lanzaron este, no recuerdo el nombre, pero lanzaron un suero pequeño, Blue Therapy, me parece que se llama. Y ahí los estudios arrojaron que 80% del envejecimiento cutáneo es culpa de hábitos y el 20% realmente de un avance del tiempo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que sí, que antes de llegar a... O sea, todo se puede revertir. Y hay ejemplos, por ejemplo, sí tenemos algunas personalidades que obviamente ellas se dedican al espectáculo, pero tienen una piel impresionante, ¿no? Y todo el mundo dice, ay, ¿por qué está delgada? ¿Por qué tiene tal cuerpo? Seguro se operó. Y igual, y sí, pero, como dicen, si no tuvieran el sustento del organismo, no podrían hacerse. Sí, hay un tema de hábitos fuerte y que también puedes echar mano de toda la tecnología cosmética que hay muy buena y no siempre necesariamente tan cara, ¿no? Exacto. O sea, hay laboratorios que aunque lleguen a ser masivos, ¿no? Tienen el capital para invertir y puedes tener muy buenos resultados. Que también ese sería otro tema, hablar sobre estas marcas y productos que tú puedes encontrar incluso en el súper, ¿no? Porque muchas veces uno dice, bueno, o sea, o como o me quito la arruga, ¿no? Entonces, espero que no sea el caso. Bueno, estas marcas muchas veces pertenecen a, pues, a casas que tienen otros productos de lujo y muchas veces comparten los, este, los avances científicos, comparten a, este, laboratorios, ¿no? Entonces, no. ¿Cuál sería, de los que viste, de los que nos trajiste, cuál sería el producto que tú dirías, bueno, la mano en el fuego? Digo, porque este es guau. Uf. Híjoles. Bueno, dos. ¿Dos? Tengo varios. Pero a ver. No, hombre. Bueno. Es radio, no documental. No, te voy a decir, para mí hay tres marcas que me parecen estupendas a nivel tecnología, este, a nivel resultados, tanto a corto como a largo plazo. La primera es Sisley. Claro. Este, es mi favorita, tienen métodos de extracción, o sea, es una, es una marca fitocosmética que quiere decir que todos vienen de plantas, ¿no? De plantas, claro. Pero los métodos de extracción y la tecnología detrás para que penetre la piel son, son estupendos. Y de verdad, o sea, el resultado, tú lo sabes, es, yo quiero. Yo tengo 90 años, ¿sabes dónde ven? Ah, pero uso Sisley. No, ya no me quieren. Mi segunda, pues por supuesto. Ni modo, ellos se lo pierden. La tercera, Natura Vice, creo que tiene, tiene científicos impresionantes y tiene, tiene resultados que te mueres, ¿no? Ajá. De felicidad. Y, y la tercera, que no es, fíjate, no es tan cara, pero tiene resultados impresionantes, es Ole Henriksen, que está en Sephora. Ah, mira. No, no es. Yo no la he probado, soy honesta. Es buenísimo. Y creo que mi favorito es uno que se llama Truth Serum, que es, tiene vitamina C. ¿Qué hace? Ese suero, aparte que, que bueno, a largo plazo te da un efecto, a mediano y largo plazo te da un efecto antioxidante impresionante, y también tiene ácido hialurónico y te, 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 te super hidrata. O sea, eh, también tiene un efecto tensor inmediato. Entonces, en el momento que tú te lo pones, literal, puedes estar esperando 20 segundos, te vuelves a ver al espejo, y inmediatamente tienes un efecto lifting, y tienes, híjole, te quita toda la opacidad de la, de la piel. O sea, tienes un efecto luminoso inmediato. Pero no es un tratamiento flash de estos que. Deja la cara muy padre, y a los dos minutos se cae. No, 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 por eso a mí me fascina esta marca, porque tiene, este. Perdón. Es, es, no, no te preocupes. Es, este, ole. Entonces hay que darse una vuelta a Sephora para que ustedes también la conozcan, ¿no? Y bueno, yo también voy a ir, de hecho, próximamente. No, es buena de rima. El, el de hecho, creo que tenía un acné súper severo de chavo, y se fue a, no sé qué, no me acuerdo dónde, en Asia, y se puso ahí con este curanderos, y no sé qué. No, no, no. Entonces se empezó a descubrir como, principalmente, los, los buenos efectos de los, de los ácidos de las frutas. Claro. Entonces muchos de sus productos están hechos con, este, alfa hidroxiácidos, que son, son los ácidos de las frutas. Sí. Pero, pues él también es químico, y le metió como muchísima tecnología ahí atrás. Entonces, eh, lo que hace es, pues, básicamente usar productos muy, muy, muy naturales, pero tiene fórmulas que, que realmente cada, todos los activos que tiene hacen, hacen un equipo tan, tan fuerte en la piel que tienes resultados increíbles. Entonces, pues, bueno, hay que probarlo. Muy lindo. Bueno, es que salió, pero me parece una maravilla de tecnología cosmética, que es el, el B21 Extraordinaire de Orlan. Sí, sí, la conozco. Me parece maravilloso, o sea, la tecnología que tiene atrás es, es súper interesante. ¿Por qué? Porque actúa a nivel de, de los mensajes celulares, ¿no? Entonces, tú estuviste también, te recuerdo que, que estuviste en ese lanzamiento, ¿no? Sí. Y, y justo. No, yo sí conozco la línea. Ajá, justo también hablaban de que, eh, de que, bueno, las, las células al reproducirse, con el tiempo, lo que, lo que sucede es que los mensajes que le manda una célula vieja a una nueva, se van. Deformando. Se van deformando. O se pierden. O se pierden. O se descompuesto, ¿no? Exacto. Entonces, tus cuates hicieron una tecnología que, que fue como arreglar ese teléfono. De codificarlo. Ajá. Ponerse, es como, como una, como una actualización de celulares, vamos a decirlo, ¿no? O sea, de un teléfono de aquellos a uno de los… Deja de regar la célula y sigue pasando tu información como la debes pasar y entonces lo que hace es resetear este, este mecanismo de, de, de renovación celular y la renovación celular empieza a ser otra vez perfecta, ¿no? Entonces, creo que cuando, cuando ves estos, cuando ves estos precios o estas, este, que te asustan, pues muchas veces detrás de eso hay, hay este tipo de investigaciones que, que, que no te lo va a dar la baba de caracol, ¿no? Sí, no, sí, claro. Entonces, sí lo entiendo, o sea, y sobre todo, qué bueno que, por eso es la razón de que esté con nosotros también esta, eh, Cristina, para que ustedes sepan, ¿cuál es la diferencia? O sea, desmenuzar cuáles son estos activos que hacen que una, un tratamiento cosmético funcione y otro funcione por otra forma, o no funcione también, porque hay algunos que también, déjenme decirles que también no funcionan, pero no es el caso de todas las marcas que hoy han estado, aclaramos, eh, no es el caso de ninguna de las marcas que está ahora en La Buena Vida, eh. Entonces, no se vayan, regresamos, estamos aquí en La Buena Vida. La Buena Vida Nos están escribiendo de que quieren conocer los otros productos, que hables un poquito más de los productos, en este, en este, en esta línea que tenemos, ¿no? Donde se me refiero de, ¿cuáles son los que tú dices? Sí, por favor, de regalo de Navidad, quiero este. Bueno, yo creo que el… O de cumpleaños, o de, ah, de San Valentín, mejor, no, hasta Navidad es bueno, le dan tiempo de ahorrar al chico en cuestión, ¿no? Pero, pero no que le metan la tarjeta desde ahorita. Bueno, yo creo que, por ejemplo, hablando de antioxidantes, que son una manera muy inmediata de evitar el envejecimiento, más que estar reparando, es, este, pues, prevenirlo, ¿no? Sí, claro. Yo creo que son, aquí son los antioxidantes, y aquí hay dos productos que me gustan mucho, uno es esdor, esdor casi toda su gama, ¿no? Esdor está hecho de, ¿cómo se dice? De los restos del vino, ¿no? Como Claudalio también, ¿no? De resveratrol. Ajá, de resveratrol. La diferencia es que muchos de los, de las marcas que empezaron a utilizar el resveratrol, que es maravilloso, ¿sí? Este, bueno, no, más bien, muchas de las marcas que empezaron a utilizar el mosto de la uva… Sí, claro. Empezaron a extraer el resveratrol. Ajá. Y lo que tiene esdor es que encontró otro fenol del vino que se llama eminol. Ajá. Y el eminol tiene como muchísimo más características de todos los fenoles que tiene la uva. Los fenoles, ¿para qué sirven? Los fenoles a la uva, lo que es, es una protección natural de la uva. Sí, claro. ¿No? Y de algunos vegetales, de otras cosas y todo. Pero la uva se protege naturalmente con estos fenoles de los ataques de patógenos, de hongos, de bacterias, etcétera. Entonces, cuando estos patógenos atacan la uva, la uva es capaz de reponerse y de, ¿cómo se dice? Como de curar heridas causadas por estos patógenos, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde vieron… Que al final de cuentas, una arruga es una herida. Sí. Entonces, ahí vieron como este poder de regeneración que tienen los fenoles y ahí es donde a mí me encanta esdor en todas sus cremas porque tiene uno de los fenoles más potentes. De hecho, pueden empezar por una botellita de vino de vez en cuando o una o dos copas de vino diario, o sea, pero que no sea químico y también van a tener los beneficios… Exacto. De la uva. Y bueno, eso es por supuesto un poquito más, pues más natural, etcétera, que sí, tiene su tecnología de extracción por ahí, na, 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 na. Y otro que es como muchísimo más high-tech y que a mí me gusta bastante es el One Essential Serum de… De Dior. De Dior. Exacto. Justo te iba a preguntar de eso. Sí, este, pues, mira, no sé, está maravilloso. Tiene vitamina C, este, tiene retinol, tiene, tiene muchos, muchos activos que, que no solamente te ayudan a, como antioxidantes, sino también te ayudan a regenerar la piel, como es el caso del… Claro. Pero su, su, este, su concentración es tan, tan buena y la penetración es tan, tan profunda que te ayuda, te ayuda casi como un escudo protector para evitar, o sea, no solo, no solo va regenerando los daños que te causan los radicales libres y la oxidación, sino que también te sirve como una protección para, este, puedes irte a la calle y si te pones… De hecho, se llama City Defense, ¿no? Ajá. Exacto. Este, si te vas a la calle, el smog no te va a hacer daño, si fumas, bueno, te hará daño por dentro, pero aparentemente en la piel, ¿no? Este, y, y bueno, tiene, e incluso te llega a, te protege también de los, de la, de la oxidación por estar expuesto a aparatos eléctricos, ¿no? Y a, y a luces no naturales también. Entonces, el foco nos hace daño. Entonces, por ejemplo, entonces ya vamos a usar Dios, 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 One City Defense. Está buenísimo, está buenísimo, eh, hablando, por ejemplo, de, de, de cremas con, con retinol, que el retinol, bueno, tenemos años, este, décadas, ¿no? Usándolo, eh. Que en algún momento se le diría como un cierto temor, ¿no? Sí, no sé si tú llegaste a tener acné, yo sí. No, yo sí, bastante, bastante, de hecho. Y antes… Y fue una razón por la cual empecé a usar productos cosméticos. Claro. Y a conocer, digo, digo, obviamente porque empiezas con las cremas que hay en tu casa y generalmente son las de tu mamá, entonces… Y el del matón como siempre te, así, de, de cajón te mandaba retin, ah, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, no te asumes ni a la ventana porque es foto, o sea, te, te hace la piel fotosensible, entonces cualquier rayito de luz te… Sí, te espantaba, ¿no? Como, por ejemplo, también cuando empezó el uso de la vitamina C, que te decía, no, no, que no te dé nada de sol y ahora resulta que los productos se están usando en el día. Sí, exacto. Entonces, no pasa nada. Que eso es parte de la tecnología, ¿no? Exactamente. Muchas veces los… Ahí se notan los avances precisamente también, ¿eh? Exacto. Este, por ejemplo, hay, hay una especie de… bueno, no, no una especie, hay un… hay una crema con retinol de la Roche-Posay, que por ejemplo no es cara, la Roche-Posay. Claro, que además está dentro del concepto este de la cosmética farmacéutica, ¿no? Exacto. Más bien, este, que generalmente la recomiendo, además la marca en sí, la Roche-Posay tiene un respaldo científico impresionante. Exacto. Es una de las más, este, prestigiadas para la gente que tiene problemas, este, de… ya cuestiones de salud me refiero en la piel. Dermatológica, ¿no? Dermatológica, ¿no? Esa era la palabra que estábamos. Sí, este, bueno, por ejemplo, ellos encontraron esta manera de hacer el retinol muchísimo más amigable para la piel y lo encapsularon en ácido, ¿cómo se llama? Linoleico. Ajá. Entonces, al estar encapsulado aquí, no, no irrita tanto la piel, pero no es que deje de funcionar, sino que además este ácido lo que hace… Humecta. Aparte de humectarte, ajá, este, también lo que hace es liberar poco a poco el retinol. Entonces, vas teniendo como microdosis durante todo el día y son dosis como muy seguras que no te van a descarapelar la piel, que no vas a quedar todo rojo ni como monstruo ni nada. Y este, y es súper bueno ese producto que se llama Redermic R. Sí, exacto. Es súper, súper bueno. Que está recomendado precisamente para las pieles que ya tienen, pues, un tiempo viviendo por aquí. Sí. Y uno de los extremos en cuanto a retinol se refiere, o sea, me refiero extremo de marca, vámonos a la Prerí, ¿no? Que es, este, bastante, bastante costoso, ¿no? Ellos, ellos tienen algo, una tecnología muy, muy buena de retinol que es un, es un producto dual, ¿ok? Entonces, por un lado tienes el retinol y por otro lado tienes el oxígeno, porque está demostrado que el retinol en presencia de oxígeno es muchísimo más eficaz, ¿no? Y es lo que sucede un poco cuando duermes, que, este, no que, no que produzcas retinol cuando duermes, ¿no? Ojalá, entonces tenemos que dormir otras 16 horas, ¿para qué? Pero, si es el momento del día en que tus células se renuevan. Ajá. Y todos los agentes renovadores de las células actúan muchísimo mejor en presencia de oxígeno. Entonces, esto, esto pasa lo mismo con el retinol, pero el retinol y el oxígeno es una fórmula súper inestable. Vale. Entonces, hacen esta forma dual. Para que se combine en el momento cuando, cuando lo vas a usar. Justo cuando te lo vas a usar. Ajá. Pues ahí está. Y recrea el, este, el mecanismo natural que tenemos todos los seres humanos de renovación celular durante la noche. Pues, nos vamos precisamente con este, con este productazo que es uno de los lanzamientos más importantes que tuvo el año pasado, la Prerí. Sí. Entonces, vayan por favor ustedes a las departamentales, búsquenlo en cada una de sus líneas. Las preferencias que ustedes quieran y o prueben según también se vale por el presupuesto. Pero lo importante es que vayan ustedes y a que más se aprecien los beneficios porque, y le déle, y déle tiempo a los tratamientos. Entonces, los tratamientos se nota, simplemente cuando algo no te cae, se nota de inmediato. Y de a los dos, al primer, al segundo día y ya, y ahí sí puedes dejarlo de usar. Pero después ya vas a ver que la diferencia se va a notar considerablemente. Cristina, nos gana el tiempo, ya nos vamos. Entonces, ha sido un gusto que estuvo con nosotros Cristina Rey aquí en La Buena Vida. Y nos estamos viendo ya en breve nada para que platiquemos de otros temas que seguramente ustedes también son de su interés. Soy Roberto Yaños y estamos en RadioTV.mx. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias.